¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar nuevamente del anime y el manga One Piece. Vamos a hacer una revisión de lo que fue el capítulo del anime, el nuevo que acaba de salir, el Gear 4. Y vamos a hacer una review pequeña del capítulo nuevo del manga y vamos a hacer unas cuantas teorías y vamos a ver cuáles son las más locas y las más acertadas. Así que comenzamos amigos con este video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les saludo nuevamente y vamos a estar de lleno a lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de un tema bastante inclusivo en el anime y el manga One Piece de nueva cuenta. Así que sin darle vueltas al asunto, señores y señores, les presento el Gear 4 en el anime y la revisión de Sanji si nos casa. ¿Quién será la esposa de Sanji? Teoría de One Piece. Comencemos. En fin amigos, lo que nos dio mucho de clara esta semana, lo que estamos esperando muchos de nosotros, era la aparición del Gear 4 finalmente en el anime. Verlo animado y ver cómo Toy Animation si iba a cabrar la cabeza para animar tanta acción en el Gear 4. La batalla entre Luffy y Doflamingo continúa una vez más. Entre cambios de ataques y vimos intercambios de golpes. Doflamingo estaba atacando mucho a Luffy y todos sabíamos que Luffy no iba a poder vencerlo solamente con la segunda marcha o la tercera, sino que tenía que ir más allá aún. Entonces, después de haber salvado la vida de Luffy, finalmente se vio a atacar con todo Doflamingo y lo atacó con la segunda y la tercera marcha. Y se dio cuenta que eso no era posible para derrotar a este Oka Shishibukai, muy poderoso como lo es Don Quijote de Doflamingo. Después de esto, Luffy optó por realmente transformarse con el Gear 4. Lo que vemos en el manga, ya sabemos lo que va a pasar, pero estábamos esperando este capítulo porque queríamos verlo animado. Entonces, realmente Toy Animation nos muestra una excelente animación en cuanto se refiere al Gear 4. excelente, muy bueno. Vimos la reacción burlesca de Doflamingo como siempre, burlándose de según el as que tenía Luffy bajo la manga para derrotarlo. Pero una vez que recibió el ataque directo de un puñetazo de Luffy, no pudo ni siquiera verlo. La velocidad es increíble, se mueve a gran velocidad. Realmente la animación fue muy buena y pues Doflamingo va a tener que hacer su mejor ataque o una transformación ahí para poder vencer al Gear 4. Realmente me sorprendió mucho la animación, cómo la hicieron, cómo la realizaron. Me recordó mucho a los animes de antaño, como es Dragon Ball Z. Me recordó mucho cuando se peleaba Goku y los guerreros Z contra sus enemigos, cuando el anime iba avanzando y los enemigos que se desaparecían. Las animaciones me hicieron recordar mucho Dragon Ball Z. Yo que soy fan del anime de antaño, que es Yu Yu Hakusho, entre muchos otros, se me hizo muy parecido a la hora de animarlo. Entonces ver el Gear 4 en acción me recordó mucho a las batallas de Dragon Ball Z. Bueno, otro tema que estuvo ahí dando la vuelta en la semana fue el tan esperado nuevo capítulo del manga, hablando de One Piece también. Y pues se nos reveló un poco más de lo que ha pasado antes de la llegada de Luffy y los demás a la isla de Sou. Nos dimos cuenta que los subordinados de Big Mom con Capone y Gambeche los siguieron hasta la isla de Sou. Subieron Pequemons y Capone y Gambeche y Pequemons se dio cuenta de la devastación que había causado Jack y sus subordinados antes de que ellos llegaran. Entonces maldijo a Jack y se dio cuenta que su familia estaba bien y que habían sido salvados por los Mugiwaras. Esto es lo increíble. Aquí cuando Capone y Gambeche y Sanji cruzan miradas y se dan cuenta de que unos como el otro son peligrosos, entonces ahí nos damos cuenta de que las cosas pueden ir aún más allá. Y Capone y Gambeche venía con todo. Pequemons quería agradecer a los Mugiwaras y apoyarlos y hacer un cambio de ellos que le entregaran a Cesar Clown y ellos excusarse con Charlotte Lingling sobre el escape de los Mugiwaras. Pero Capone y Gambeche no aceptó y atacó a traición a Pequemons y lo dejó malherido. Entonces él junto a sus subordinados salieron y atraparon a los Mugiwaras. Pero no lo atraparon nomás porque sí, sino que ellos trajeron una orden de Big Mom para invitarlos a la fiesta del té. Más bien, como nos dimos cuenta, la boda de la fiesta del té. ¿Por qué la boda? Bueno, porque la boda Capone y Gambeche le hizo saber a Sanji que la boda era la tan esperada fiesta del té de Big Mom, que tanto vivimos al inicio de la saga de Rosa y cuando el Tao Sanzuni fue atacado por el banco cantante de Big Mom, nos dimos cuenta que Charlotte Lingling quería llegar a esta fiesta del té por una razón. ¿Cuál? Es la boda. ¿Pero quién se va a casar? Nos preguntamos muchos unos de nosotros y nos dimos cuenta que realmente Capone y Gambeche dice que Charlotte Puri, que muchos hemos especulado quién puede ser, se va a casar con el tercer hijo de la dinastía Bismuc, que viene siendo Sanji. Realmente por fin se nos revela el apellido de Sanji y de dónde proviene. Realmente Sanji proviene de la familia noble, como muchos lo habíamos especulado y ahora se nos muestra de qué familia viene. Bismuc, Sanji Bismuc, que es su apellido, es su nombre real y él es el tercer hijo. Por lo tanto, él tiene que asistir a esta fiesta del té y casarse. Pero muchos nos hemos dado cuenta que quién puede ser la novia que está esperando a Sanji en la tan esperada boda de fiesta del té. Bueno, muchos escuché por ahí que pensaban que era Jueli y Bonnie. No, Jueli y Bonnie se nos mostró que en el nuevo mundo fue atrapada por los piratas de Barba Negra y derrotada y capturada por la Marina por Akainu. Pero luego, después de la derrota de Don Quijote o Flamingo, se nos muestra Bonnie de nuevo libre en el nuevo mundo. Entonces, Bonnie no puede ser porque si hubiera sido así, Charlotte Lingle le hubiera comunicado acerca de su boda. Entonces, Bonnie no creo que tenga ya a estas alturas. Tal vez una relación con Big Mom puede tener, pero no es ella la esposa. Entonces, muchos de nosotros y la gran mayoría, y me incluyo en esto, especulamos y pensamos que la esposa de Sanji y la tan mencionada Charlotte Puri puede ser la chica de tres ojos que apareció en la primera aparición en cuerpo de Big Mom, es decir, es a Charlotte Lingle. Esta chica puede ser la tan mencionada Charlotte Puri con la que Sanji Bismock ya Bismock tiene que casarse. Entonces, no lo vemos de mala manera, sino que las teorías dicen que posiblemente esta chica sea la tan esperada esposa o novia para la boda de la fiesta del té con la que Sanji se tiene que casar. Yo estoy de acuerdo con esto esta muchacha puede ser porque no nos mostraron un personaje nomás porque sí y no se mencionó mucho de ella. Entonces, la gente está especulando que posiblemente ella puede ser la esposa que está esperando este Sanji en la boda de la fiesta del té, así la vamos a poner. Y no Yuluri Boni como se especula porque ella está libre y tiene una relación con Big Mom. Sí, ya le había hablado de esto en tres videos, tal vez tenga una relación con Big Mom, pero no es la novia que está esperando Sanji. Así que vamos a votar por la chica de tres ojos, vamos a ver qué tal que pasa y qué Chiyouuda nos muestra en futuros mangas, pero posiblemente es esto que Sanji se nos va a casar y a muchos nos da risa y me incluyo porque esto ya es hablar de palabras mayores, ¿no? Sanji, el mujeriego, Sanji, el amante de todas las mujeres del mundo, finalmente se casa y posiblemente sea con una chica de tres ojos que tampoco no está nada mal, ¿verdad? Pero pues vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno amigos, hasta aquí les dejo este nuevo video, espero les haya gustado, una review rápida de lo que fue la animación del Gear 4 y una review bastante buena de lo que fue el capítulo del manga y las posibles teorías. Ya mencioné una de la chica de tres ojos que posiblemente nos pueden ser. Pero les haya gustado y pues vamos a hablar nuevamente en el futuro más sobre One Piece. Bueno amigos, ya sabes que sea, si te gustó este video puedes darle tu pulver arriba, compartirlo, sobre todo opinar que es muy importante para mí suscribirte. Una vez que lo hagas aquí abajo puedes encontrar el botón y cuando lo hagas por favor te pido que me piques al engran y le pongas palomita para recibir todos los movimientos y nuevos videos de este canal que estoy subiendo tres veces por semana máximo y pues te lo agradecería. Aquí mismo abajo vas a encontrar links que te van a llevar a mis redes sociales únicas que es mi página oficial de Facebook del canal, mi Twitter, mi Instagram y todas las redes en las que tengo cuenta. Te agradecería que las siguieras ya que estoy muy activo en ellas y actualizo contenido a cada rato. También te voy a pedir que te suscribas a estos dos canales aquí te voy a dejar los links donde mis amigos por favor ve a ellos mira su contenido y les quedas de mi parte y si te gusta por favor suscríbete para que también los apoyes. Comparte de nueva cuenta este video ya sabes cómo con mi jasos favorito que te va a estar apareciendo aquí en esta pantalla y aquí mismo te voy a dejar mi Twitter y mi Instagram para que también lo sigas. Amigo o amiga te agradezco nuevamente que hayas compartido este video le hayas dado tu like y sobre todo te hayas quedado hasta el final espero te haya gustado en fin les mando un abrazo en especial a mis suscriptores y nos vemos en el siguiente video adiós